Tu cuerpo es el pecado y directo pa'l infierno Rezando cada noche pa' que sea terno Que se acabe el COVID para que podamos vernos Que lo hagamos público y dejemos de escondernos Por ti he pagado varias multas de cuarentena Por llegar tan tarde no llegaba ni a la cena Es que no te veo y para mí es una condena Y los dos tenemos ese juego que nos quemó Me estás tentando mi cuerpo, devorándome Tú las manos ya me lataste Hasta los ojos ya me vendaste Y si tú quieres pues nos vamos de aquí Yo solo lady quiero hacerte feliz Contigo la vibra me corre así Sé que lo mejor aún está por venir Y es que no puede ser que no nos podemos ni ver Los cuerpos empapados a mover Y yo loco en mi cuarto te estaba pensando Y no puede ser que no nos podemos ni ver Los cuerpos empapados a mover Y yo loco en mi cuarto te estaba pensando Me estás tentando mi cuerpo, devorándome Si tú la mando ya me lataste Y hasta los ojos ya me vendaste Me estás tentando mi cuerpo, devorándome Si tú la mando ya me lataste Y hasta los ojos ya me vendaste Esos sentimientos no se olvidan Y te este porra loco la se activa Dime esa cosita que tú sabes que me activan Cuando te tengo cerca la mirada no me esquiva De la mala vibra yo me quité Dime una sola vez que yo te fallé Sigo recordando los besos de ayer Sabes bebecita que estoy a tus pies Y de ahí ya no subo pa' sacarte una sonrisa Yo te llevo el desayuno Cuando menos te lo esperas en el momento inoportuno Tengo dos billetes directicos pa' Netuno Y de ahí ya no subo pa' sacarte una sonrisa Yo te llevo el desayuno Cuando menos te lo esperas en el momento inoportuno Tengo dos billetes directicos pa' Netuno Me estás tentando mi cuerpo, devorándome Tú las manos ya me lataste Hasta los ojos ya me vendaste Me estás tentando mi cuerpo, devorándome Tú las manos ya me lataste Hasta los ojos ya me vendaste